Por día, por día, por día, por día ¡Eso, no! Así me gusta Así quedó la carita como los payasitos Del parque ¿Ok? ¡Saludos! ¡Felicidades, pequeño! Gracias así a ustedes Estamos trabajando por acá por Tepecuadra de Zaragoza, ¿cómo no? ¡Salves! ¡Vamos por la última, chamaco! Vamos a contar a los de tres El reto del mambo Va a pasar Ulises Montalvo Rosales ¡Salve, chamaco! ¡Saltale! ¡Felicidades, señoras y señores! ¡Un bien aplauso, señores! ¡Eso, muchachos! ¡Bueno, eso es así! ¡Es lo bonito! ¡Es lo bonito, cómo no! ¡Y a veces, Nielso, así me...